Nuestro país está hablando de la posibilidad de que lamentablemente el virus tenga de alguna manera una impronta más virulenta con las cepas que están muy cerquitas aquí del país, pero quienes sí tuvieron que abrir, cerrar, abrir, cerrar y hoy están nuevamente en confinamiento son los italianos, sobre todo de algunas regiones que, bueno, entendemos esto se ha replicado también en otras partes del país. Vamos a recibir a nuestra amiga estandilense, está radicada en Milán, pero ya es nuestra corresponsal allí en Italia, Jessica Presa que nos recibe. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio, al canal del eco, bienvenida a Informadísimas. Ay, a ver, a ver el micrófono. Se desactivó el micrófono me parece. A ver, fíjate ahora. Acá estoy, acá estoy. Buen día, buen día Andrea. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen pomerillo. Bum pomerillo. Exacto. ¿Cómo va tutti per Italia? Qui más o menos. Cosí, cosí. Yo menos. Cosí, cosí. Porque tengo a mi hija en Italia, entonces todos los días ya para practicar me llama y me va tirando palabras. Ah, claro. Bueno, pero a ver, lo que nos convoca hoy un poquito es esto, ¿no? Conozar, decíamos aquí, Jessica, la previa, que vos, bueno, justamente estuviste aquí en nuestra ciudad durante enero y febrero, pero llegaste exactamente un día antes que Italia nuevamente esté cerrado, un país cerrado con distintas restricciones. Contanos cuál es el panorama hoy, vos estás así en Milal, cuál es el panorama, por lo menos, ahí en la ciudad. Entonces, como dijiste bien, no todas están, dividieron en color, zona roja y zona naranja. Ahora, la mitad de Italia está en zona roja, que es como si fuera el año pasado, que está, no podemos salir solo con la autocertificación y por trabajo y todo, pero la gente está un poco cansada y por lo que vi, yo llegué la semana pasada, sale igual. Sale igual con el barbijo, pero en teoría estaríamos cerrados como el año pasado. ¿Cómo está el tema de la vacunación allá en Italia? La vacunación, estamos con, ahora empezaron con la AstraZeneca, habían empezado con la Moderna, la Pfizer, después no entregaban las dosis y ahora están con la AstraZeneca. Están mucho más, por lo que vi yo, pareciera que está mucho más lento que allá. Ajá, mirá. Porque no entregaban dosis, estaba el problema que no entregaban las dosis. Bien. Bueno, empezaron con los over 80, con las personas de entre 65 y 65 que tenían problemas, los profesionales de salud, un poco como allá. El tema de la división de la vacuna es ese. Claro, pero digamos que por lo que vos estás comunicando, lo que pasa aquí en Argentina es lo mismo que está pasando en varios países. O sea, no hay producción de vacunas y están llegando muy lentos, sobre todo los países que no participaron por ahí con capital ya sea humano o capital financiero para la investigación de esto. Ustedes también están lentos en este sentido. Exacto, y aparte nosotros, un poco como toda Europa, la vacuna rusa no la quiso, no la compró. Así que quedamos con la Pfizer, la AstraZeneca y esta Moderna, que quedó ahora la AstraZeneca, según la disponibilidad. Y la rusa solo, que no es Italia, es la República de San Marino. Que la República de San Marino, que no es Italia, está totalmente vacunada, para la chiquitita con la rusa, que es la que compró más. Y ustedes tuvieron así como un veranito y una baja de casos como lo tuvimos nosotros. Bueno, vos estuviste acá en el verano, lo pudiste vivir. Sí, bueno, allá era todo otro vivir, porque bueno, en el verano estuvimos, parecía que se había ido todo. Y el problema fue en septiembre, cuando se empezó a trabajar y todo, que empezaron a aumentar los casos y a mitad de octubre empezaron a cerrar. Porque está media cerrada Italia desde la mitad de octubre. Bueno, ahora porque tengo que hacer la cuarentena en casa, porque yo recién llegué de Argentina, tengo que hacer 14 días. Pero la gente cerrada ya viene desde octubre, menos, más o menos, pero viene desde octubre. Los restaurantes cerrados, empezaron a abrir un poco en Navidad, pero era solo al mediodía, a la noche. Los restaurantes a la noche hacen de octubre. Yo estuve hasta diciembre, estaba encerrada y ahora mismo. Las escuelas, por ejemplo, en la zona roja, ahora con las escuelas no van a las escuelas en solo didáctica online, pero la diferencia con la zona naranja es que los jardines y la escuela primaria pueden ir a la escuela. Una de las diferencias. Hay diferencia entre zona naranja y zona roja. Sí, claro, como las hemos tenido nosotros acá. Este confinamiento que tienen, como bien decíamos, algunas regiones, algunas ciudades específicamente, restringe actividades, horarios, ¿cómo es un día en Milán? Más allá de esta particularidad, vos estás aislada porque recién llegás de viaje, pero ¿cómo puede movilizarse el milanés medio? El toque de queda está desde octubre, que se puede circular hasta las 10 de la noche, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana está el toque de queda, no se puede circular. Eso está desde octubre. Podés moverte, si te dan el permiso de darte una vuelta por tu casa, por tu barrio, ir a los supermercados, los negocios de primera necesidad están abiertos. ¿Gimnasios? Gimnasios para nada, porque desde octubre están cerrados los gimnasios, cerradas las filetas. ¿Peluquerías? Las peluquerías, estuvo hasta diciembre, no, hasta el domingo estaban abiertas las peluquerías, pero no estaba abierto el centro estético. El centro estético es desfilación, uñas y todo, y cerraron, y cerraron también. Te veo, te veo. Ay, no, estaba haciendo, digo, todas, todas con las, bueno. Claro, porque hay actividades que no parecen fundamentales, pero bueno, las mujeres en Milán, en Italia, son muy estéticas, muy apegadas a la moda, por eso se me ocurrió preguntar, claro, por el tema de peluquerías como actividades no esenciales. Y más allá de esto, Jessy, ¿cómo está, cómo ves vos la ciudad? ¿La ves con poco tránsito? ¿La gente respeta estas restricciones? Están, bueno, decías, cansada. Exacto, es lo que decía antes, a diferencia del año pasado cuando estábamos en Cerrado, que era la zona roja, hay más movimiento, siento más, hay más gente en la calle. ¿Hay controles? ¿Cómo? ¿Hay controles también? ¿Alguien controla esto? ¿Se patrulla? ¿Se multa? Yo, en teoría, la verdad es que no tendría que salir, pero yo que era al supermercado y salía, salí toda embambucada y salí, controles no vi, controles no vi, lo que me dijeron... ¿Se justifica, Jessica, la cantidad de casos para este cierre que se ha hecho nuevamente? ¿Se justifican la cantidad de casos? ¿Ven qué sentido? Si han aumentado tanto los casos, el sistema está colapsado, no se han hecho nuevos hospitales, nuevas terapias, si realmente se justifica que esté todo... Para mí sí, pero no se entiende, lo que hemos hablado, no se entiende por qué tanta cantidad de casos, sí, no podés hacer reuniones en casa, es mucho más restrictivo que ahí, porque un poco vi que es otra modalidad la que tienen ustedes, no se pueden hacer reuniones y no las hacen, las harán, pero una cena entre amigos en la casa. Las escuelas están cerradas, no se entiende por qué aumenta tanto. Bueno, justamente... Hay algo que no funciona. Te lo preguntaba porque quienes hacen comparaciones de... Bueno, por ejemplo, los otros días se escuchaba en un lugar, ahora está todo, casi todo abierto acá en la Argentina en general, ¿no? Y bueno, los casos están bajos y cuando también se restringe, si se restringe todo, los casos habían aumentado, como que no incide el cerrar todo en la suba o no de los casos. Sí, yo le iba a preguntar si sabía si así desde las autoridades sanitarias hablan de que esta gran contagiosidad es por nuevas variantes, ¿no? Que hablan que las nuevas variantes del virus son mucho más contagiosas, por eso de alguna manera tratan de saber si... Pero las restricciones no funcionan, porque si igual se contagian... O funcionan, pero la gente no las respeta. No, 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 no. Y aparte, a mí me dio un poco, me causó risa cuando entré al aeropuerto, que bueno, yo entré con un tampón hecho en Argentina 48 horas antes de salir, y todo, me pidieron, no me hubo un control... Un hisopado, ¿cómo fue la condición para viajar? No, 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 me dice... La policía me dijo, no, te tenés, me dice, no, yo tengo... Sí, tengo el tampón, pero ¿qué tengo que hacer? No, sí, fíjate, mirá, llama a este número, o si no, anda al sitio internet y todo. Bueno, yo me registré, me autodenuncié. Pero no hay un fuerte control tampoco de esto, porque como yo entré, puede entrar 50.000. Y no es que tuve que dejar el tampón que hice, se lo mostré así, yo lo tenía en el teléfono, se lo mostré así, no es que se puse a mirar si es negativo, no puede... Ah, sí, yo le dije negativo, listo, entré. Claro. No sé... Lo que pasa es que también ya llega un momento que todo el tema de controles, es como que... Sí. No se puede controlar a toda la población. Claro, o el avión, por ejemplo, ¿no? Porque vos tenés que, tuviste que también subir al vuelo con un hisopado negativo, de acá hecho en Argentina. Exacto, que me lo pidieron en Madrid, porque hice escalo en Madrid, me lo pidieron también en Madrid. Las 13 horas, las 12 horas que estuve en el vuelo, con el barbijo... Claro, pero con otro viajero pegado. Exacto, no, 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 no hay distanciamiento. Claro. Sí. Bueno, Jessica... Otra cosa que les quería... Sí. Perdóname, Cecilia, que quería decir que un poco lo que yo veo también de allá es que están avanzados, a diferencia de Italia, que en el verano nuestro no se hablaba de... se hablaba de la vacuna, pero no existía, no había uno que se hubiera vacunado. Claro. Ustedes ya empezaron a vacunarse. Claro. Ah, yo tengo fe de que no llegue, de que no llegue, tengo como toda la esperanza puesta. Bueno, ustedes pasaron el... o sea, el invierno justo los agarró con las primeras campañas de vacunación. Nosotros vamos a entrar ya a lo que es el invierno con parte de la población vacunada. Igual, digo, en ventajas y desventajas, la verdad que lo único que está ganando es el virus, ¿no? Hoy lo que vemos es esto. Bien, Jessica, te mandamos un saludo desde acá. Y bueno, tú hubieras quedado en Tandil, que estábamos mejor. Sí, sí, yo un poco quería quedarme en Tandil. Un mensaje en tema. Hay un grupo que se llama Altas Milf que te están mandando un beso también por internet. Ya te extrañan. Ay, sí, 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 yo... ya me hice Tandil, pero yo soy Tandilera, pero cómo me acomodé enseguida mi... mi... mi ritmo, todo... yo Tandil amo, la tengo en el corazón. Vean, cuando me jubile vuelvo, capaz. Bueno, contá para la gente que no sabe qué actividad estás realizando allí en Milán. Yo trabajo en una editorial que hablamos de location para eventos que prácticamente en este periodo no anda muy bien, porque ahora vamos a salir... nos salimos con dos números de la revista porque se hablaba de Italia para los eventos y todo y está todo cerrado. Así que esperemos también que vaya para adelante. Se reactive todo. Te mandamos, Jessica, desde acá un saludo grande y gracias. Gracias. Te tenemos como notera corresponsal allí desde Italia. Gracias por este paso por la radio y el canal de ELEC. Claro. Saluda tú, Tito. Saluda. Yo mando un besote enorme a todos los que encontré, a las nuevas personas que conocí. Y un abrazo enorme a mi hermano que es un grande. A Carlitos. Nos sumamos. Un beso para Carlitos. Gracias, Jessica. Y Graciela, que nos apoya. Ahí está. Gracias. Buena jornada. Eso. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Muy bien. Jessica Presa, ella es amiga de la casa, amiga personal, contándonos un poquito el panorama allí en Milán, Italia. Bueno, ellos regresaron a lo que es confinamiento no conocido como en su primer momento, ¿no? Que las restricciones eran mucho más complejas, pero de hecho Italia tiene, por ejemplo, este toque de queda desde octubre. Bueno, y me quedo con lo que ella dijo porque también escuché a otra persona que hacía una reflexión así, que no entienden cómo, estando confinados, o sea, no bajan los casos. No bajan. Bueno, por eso, uno de los argumentos de los especialistas hablaban precisamente de esto. Al ser esta cepa que se ha modificado del coronavirus, hay muchas que son mucho más contagiosas, o sea, contagian a más gente en menor tiempo, no sé de qué manera. Eso puede ser una opción. Y si no, la otra es, y bueno, cada uno está haciendo su vida, no se cuida, no se lava las manos, no usa barbijo, no toma distancia, pero si no, ¿cómo se puede dar? Y si no, no hay mucha...